Muchas gracias por esta cálida bienvenida, siempre en Piura, acompañado de este maravilloso sol piurano, que aumenta precisamente el calor humano que uno siente cuando viene a Piura. Y hoy es un día especial, porque hoy día con la suscripción de este contrato vamos a hacer realidad un proyecto que era largamente anhelado por todos los piuranos, masificar el uso del gas natural. Y es que ocurren algunas circunstancias un poco extrañas en nuestro país. En el Perú hay dos regiones que tienen la mayor producción de gas natural. Tenemos en el sur a Camisea, en el Cusco y en el norte, aquí precisamente en Piura. Pero miren, ni Cusco ni Piura tiene gas natural. Hay gas natural en muchas familias peruanas, principalmente en la capital. Pero por estas cosas que uno a veces no entiende, las regiones donde sale el gas no tienen gas natural. Y eso estamos corrigiendo. Y eso el día de hoy estamos corrigiendo. Este contrato tiene un compromiso de entregar gas a 250.000 piuranos. Ese es el objetivo que tenemos hoy. Y así como el día de hoy estamos asegurando este abastecimiento de gas natural para Piura, en el primer trimestre del próximo año, también firmaremos el contrato de gas natural para siete regiones importantes del sur del Perú. Empezando por Cusco, Puno, Ayacucho, Huancabelica, Apurímac, Junín. Siete regiones que necesitan gas natural, como tiene por ejemplo Lima, Ica y otras regiones. De esta forma vamos a llegar a todas las regiones del Perú. Incluso este proyecto también llega hasta la selva a través de la región Ucayali. Entonces esa es la forma de atender las necesidades con una visión territorial del Perú. Donde todos los peruanos son ciudadanos de primera clase que necesitan este tipo de proyectos. Están mejorando el nivel de vida porque van a tener, como he dicho, cuando llegue el gas a su misilio, el 50% de ahorro en energía en el hogar. Eso va al bolsito de todas las familias. Pero también así como es necesaria la energía, es necesario el agua potable, el servicio. Y vamos a trabajar intensamente. El día de hoy, el día de hoy no solamente me acompaña el ministro de Energía y Minas, que es responsable del sector para el proyecto de gas natural para Piura. También está el ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, que le hemos dado la responsabilidad de apurar los proyectos de agua y desastre para Piura. Y veremos el proyecto de UPI-LAE para acelerarlo. Aquí en Pueblo le dije al ministro que sí se puede. Y podemos hacerlo juntos, trabajando en la mano con el gobierno regional, trabajando con el alcalde provincial y el alcalde distrital. Podemos trabajar juntos y lograr los objetivos. Hoy, hoy en Piura no solamente estamos aquí, en 26 de octubre, en esta fecha histórica, iniciando este gran proyecto de masificación del gas. Hace momentos, hace minutos hemos estado en Zullana, iniciando un proyecto de más de 250 millones para limpiar el río Chira, para descontaminar Zullana, Paita, Talara. La población necesita agua de calidad. Y por eso el gobierno está invirtiendo para mejorar la calidad de vida a través del saneamiento. Así como nos preocupamos del saneamiento básico, también de la salud. Y por eso es de que hemos estado en la mañana en Canchaca inaugurando su hospital. También verificando cómo va el avance del hospital de Ayabaca, de Huancabamba, de Huarmaca. Hospitales que se están construyendo en este momento, en la región de Piura. Y que tenemos que también, y es una responsabilidad de la ministra de Salud aquí presente, apurar para que el próximo año empiece la construcción del hospital de Zullana, y luego el hospital de Piura. No es posible que Piura, siendo la región que tiene la segunda mayor población del Perú después de Lima, no tenga un hospital de alta complejidad. Y por eso es prioridad atender ese requerimiento. ¡Sin embargo, hay muchas necesidades! Necesidades que estamos atendiendo gradualmente. Necesidades que estamos a través de la autoridad de la reconstrucción trabajando. Y para eso hay grandes proyectos, medianos y pequeños proyectos para reconstrucción. Nosotros a los pequeños proyectos estamos dándole directamente la responsabilidad de los alcaldes. Los proyectos de pistas, veredas, saneamiento básico, pequeñas infraestructuras, nos ayudan directamente. Y por eso los pedidos que hace el alcalde 26 de octubre serán atendidos para que directamente los vean. ¡Pero hay proyectos que tienen una gran magnitud y que no los puede hacer el municipio! Por ejemplo, el tratamiento integral de toda la cuenca del río Piura. El gran proyecto de drenaje de toda la ciudad. Son proyectos, son proyectos que por su magnitud tenemos que darle un tratamiento especial. Es por eso que hemos incorporado, por eso hemos incorporado al equipo de reconstrucción Amale, aquí presente. Quien tiene la experiencia de haber realizado la infraestructura de los proyectos de los panamericanos para que con ese mismo modelo los grandes proyectos de reconstrucción también sean atendidos a la región Piura y toda la región los afectados. En consecuencia, somos un equipo que trabaja para ustedes. que pueden ver ustedes que ya se van avanzando las obras. Así como los hospitales, así como la carretera de Estullana, Talara, que ya se trabajó, de Piura, Catacapos, así como también estamos trabajando. Y ustedes cuando vean, ven los puentes que se están construyendo. Pero puentes de unas características de cuando venga un próximo fenómeno del niño, que va a venir porque así es la naturaleza, los puentes resistan y no se caigan como se han caído todos los puentes en anteriores fenómenos. Trabajando de manera correcta, trabajando de manera honesta y pidiéndole a ustedes que nos fiscalicen para asegurar la lucha contra la corrupción que es tan importante. El Perú es un país rico, tiene muchos recursos naturales, tiene presupuesto. Pero si tiene tanto presupuesto, ¿por qué hay tantas obras que todavía no se terminan? Porque la plata se vive en la corrupción que tenemos que combatir. Ustedes tienen que ayudar a fiscalizar a los ministros, a los alcaldes, a los gobiernos regionales para garantizar la transparencia de los recursos. Entonces vamos a seguir trabajando. Y así como hoy entregamos un hospital en Canchaca, iniciamos una obra de saneamiento en Zullana, iniciamos un proyecto para todo Piura, para masificar el gas natural, también nos comprometemos a seguir viniendo permanente a Piura, coordinar con sus autoridades y asegurar el desarrollo que se merece todos los piuranos. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.